Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción y os traigo mi opinión sobre El Triángulo de la Tristeza la película dirigida por el sueco Ruben Oslund que aunque sea un director sueco, pues la película, su versión original está en inglés y es una película que ganó la palma de oro en el pasado festival de Cannes y además ha recibido tres nominaciones a los premios Oscar y además tres nominaciones importantes como son la de película, dirección y guión original El Triángulo de la Tristeza la podríamos catalogar como una sátira, una comedia negra con pizcas de drama que se centra en los personajes de Carl y Yaya que son modelos e influencers que tras la semana de la moda pues son invitados a un yate en un crucero de lujo mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados el capitán pues se niega a salir de su cabina a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala y los eventos cogen un giro inesperado y el equilibrio de poder pues se invierte cuando aparece, cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros por los que veis una película de Ruben Osland por primera vez pues es un director que siempre se ha caracterizado por hacer unas historias que seguramente una parte o gran parte de la trama son una ida de olla y El Triángulo de la Tristeza en este sentido no es una excepción a ver, no es una historia creo que tan surrealista como The Square una de sus últimas películas que estuvo además nominada a Mejor Película Internacional pero sé que tiene estos puntos de decir bueno, esto creo que no pasaría en la vida real y ya os digo desde el primer momento que es una película que no pensaba que me gustaría tanto me ha gustado una barbaridad es cierto que tiene algunos hándicaps la película como puede ser la larga duración que tiene que son dos horas y media pues eso podría ser un pequeño hándicap luego también creo que quizá le falta algo de construcción a la trama y a los personajes es cierto que Osland quiere mezclar muchísimos conceptos es decir, quiere abarcar muchísimos temas muchas tramas, también quiere meter muchos personajes de por medio y es aquí que creo que falla algo o le falta algo en este sentido porque quiero explicarlo muy bien todo y quizá se pierde en algún momento pero yo es que estas dos horas y media se me han pasado volando y es una película con la que me he entretenido muchísimo la película tiene un guión ingenioso capaz de hacernos reír a la par que reflexionar porque lo que quiere hacer Osland con esta sátira es hacernos o transmitirnos esta nueva moda de los influencers y criticarla, criticarla duramente igualmente que reflexionar sobre algunos conceptos como puede ser la desigualdad, las desigualdades sociales también hacer una crítica, como no, a todo el sistema político o también a este culto, al dinero y todo esto llega a tales extremos o la crítica llega a tales extremos que en algunos momentos creo que la historia llega a ser bastante o muy provocativa y yo creo que durante las dos horas y media pues el guión siempre se mantiene a un nivel notable es cierto que también hay momentos pues que son muy brillantes es que hay momentos que dices guau, qué momento, guau, qué secuencia con diálogos pues muy ingeniosos hay secuencias con las que te lo pasas en grande de que te ríes pues dices guau que sí, que son una pasada a ver, esta potencia no está obviamente todo el tiempo es muy difícil mantener este ritmo durante las dos horas y media pero si pierde un poquito de fuerza la película pues la pierde un poquito no es que está aquí y luego baja aquí no es que está aquí y luego quizá baja aquí pero es que todo el momento son diálogos muy interesantes que todo el tiempo van con pequeños detalles que son importantes por la trama y que quieren hacer o que quieren transmitir algún mensaje alguna reflexión, alguna crítica también todo eso y yo creo que también la película coge un peso más enorme o coge un giro inesperado a partir de la hora de película sí que la primera hora pues es un tanteo que empiezas a ver las cositas a ver esto, 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 esto ya empiezas a ver un poco la crítica pero lo general, lo importante o lo más bestia digamos empieza a partir de la horita de película cuando por ejemplo aparece primero el personaje de Woody Harrelson luego el de Dolly de León que sí que ya habían aparecido pero que cuando cogen un poco más de protagonismo pues la película también coge un aire más especial más enérgico con dos actuaciones que creo que son sublimes son muy importantes sobre todo la de Dolly de León a mí me ha encantado no entiendo por qué está mejor no está nominada a mejor actriz de reparto en los Oscars ya te lo digo ahora porque es una actuación fabulosa y es a partir de esta hora de película cuando se empieza a ver todo todo sin tapujos además nos enseña todo sin tapujos sin esconder nada pero es durante toda la película que podemos ver todas estas reflexiones todas estas críticas porque ya cuando entras en el yate ya podemos ver todas estas desigualdades sociales con los ricos los pobres es increíble la facilidad que tiene Ruben Osland para hacernos con una simple imagen ya ver el contraste de este tipo de personas toda esta dura reflexión que hace que es muy interesante y además una reflexión o una crítica que no es condenada no es condenada porque sí que es verdad que a partir de la primera hora después de la primera hora se vuelve todo más surrealista pues que no esconde nada y ojo también en ese sentido a los más aprensivos porque cuando llega la tormenta pues pasan cosas pues pasan cosas que no se esconden no quedan fuera de plano digamos o casi muchas de las cosas no quedan fuera fuera de plano y bueno yo me lo he pasado en grande pero también hay imágenes que dices ay, ay, ay que pasa aquí igual que el final que para mí es una maravilla el final de esta película así que quizá en algunos puntos ya te empiezas a intuir el final lo que pasará cuando bueno cuando pasan ciertas cosas y dices pues esto va a pasar así así pero en general es que es una película surrealista pero brillante por todo esto mi nota final del triángulo de la tristeza es de ojo un 7 y medio un 7 y medio porque es que es una película que me ha gustado muchísimo que iba con unas expectativas que dices bueno a ver qué tal esto pues está nominada al Oscar y tal pero es que me ha gustado me ha encantado me ha fascinado y os diré más creo que de todos los títulos nominados a mejor película me falta ver Woman Talking pero de todos los de los otros 9 pues es de las películas que me han gustado con el permiso de Steven Spielberg es cierto como he comentado antes que le falta algo de desarrollo en la trama en los personajes para terminar de ser una película del todo redonda pero creo que si a vosotros os gustan este tipo de películas más surrealistas que son una ida de olla si os gusta además con estas historias divertiros y entreteneros pues el triángulo de la tristeza es vuestra película y os gustará 100% y además el don que tiene Ruben Osland en este sentido es que además de hacernos reír de pasar dos horas y media pues súper buenas lo hace además con una historia que es una auténtica crítica social o sea que bravo por Ruben Osland bueno y a vosotros que os ha parecido esta nueva película dirigida por Ruben Osland me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión ya sabéis que si os ha gustado mi crítica sobre el triángulo de la tristeza no dudéis en darle like a este vídeo ya sabéis que si os gustan mis opiniones mis críticas tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción nosotros nos vemos muy pronto nos vemos el domingo lunes con la reacción y análisis a los ganadores de los premios BAFTA vamos hasta entonces salud y cinema ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!